Elías Chambordiuk Elías Chambordiuk Elías Chambordiuk En el noroeste del estado de Chiapas, acercándonos a la frontera con Guatemala, está la selva tropical más importante de México y la segunda más grande en todo el continente. En medio de la selva está Lacanjá, un sitio natural inexplorado hasta hace unas décadas y hogar de descendientes de antiguos mayas que aún conservan buena parte de sus costumbres. Guardianes de la selva y de la cultura maya, los Lacandones. Elías Chambordiuk de la frontera con las cuisitas. Elías Chambordiuk de la piedra y de la carne de la carne y de la carne en los Cuyos, de la carne y de las cuisitas. pero yo no llamo a la obra de mi vida y yo me llamo a la vida y yo me llamo a la vida cuando llamo a la vida el llamo a la vida que llamo a la vida siempre llamo a la vida No, 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 no. La familia es el patriarca de una familia de 16 hijos. Todos dedicados de distintas maneras a la preservación del aceite. La familia es el patriarca de una familia de 16 hijos. La familia es el patriarca de una familia de 16 hijos. La familia es el patriarca de una familia de 16 hijos. La familia es el patriarca de una familia de 16 hijos. La familia es el patriarca de una familia de 16 hijos. La familia es el patriarca de una familia de 16 hijos. La familia es el patriarca de una familia de 16 hijos. Música Desde que era niño, cuando mi papá me llevaba en la selva, pues ya me iba diciendo cómo hay que cuidar la selva, cómo hay que recolectar frutas, o alguna fruta que hay que recolectar de uno o dos y dejar uno para que se reproduzca más. Música Igual que la selva, el modelo de la familia Lacandona pasa por un proceso de transformación abrupto. Música 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 No, nadie quiere compartir, nadie. ¿Qué vamos a hacer? Porque así son los hombres. Va a ir, por eso es más mejor que va a ir una vez. ¿Para qué regresa? Porque cuando así los dos no hay tranquilo. Si no va a dar dinero, por eso es más mejor que vaya. Yo tengo manos, a veces voy a trabajar en mi milpa, sembrar, ¿qué cosas voy a hacer? Sembraba plátano, yuca, maíz. Por eso yo digo, porque tengo una niña, ya basta con eso, ya. Si no me quiere hombre, que vaya. Tengo manos para trabajar en mi milpa, que cosas siembro, tengo pollo. No, no, no. Ahí sí, a la yo. No, no, no hay necesidad la ayuda de su vida. No sé si no hay problema. Te Binano lees a la mayoría. No, no hay niña. No, no hay niña, niña. No, no hay niña. No, no hay niña. Yo no soy. Lo que lo digo, lo que puedo hacer. Lo que quiero hacer es que tenía. Lo que me quiero hacer es que lo que yo les llame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo no estudié, ya no hay nada que voy a aprender más porque ni estudié ni nada. Como siempre digo, mamá, si hubiera me mandado a estudiar, no estaría aquí trabajando en la cocina. Tal vez que hubiera trabajado otra cosa. Es que aún no tiene un sueño trabajar en la oficina y todo. ¿Te gustaría estar en una oficina? Sí. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así como ven, si un gobernante gobernaba bueno, se iba con el dios Unapkú. Y si un gobernante gobernaba malo, se iba con el dios Shivalvá, que es el dios del inframundo. Así es. Como ves, la ceiba hembra lo retintamos porque no tiene espina. En cambio, una ceiba macho tiene espina entre las raíces. Y si un gobernante, no tiene espina. Y si un gobernante, no tiene espina. Y si un gobernante, no tiene espina. Para los lacandones, la selva es origen y forma de vida. Y si un gobernante. Y si un gobernante. Y si un gobernante. Si se confiaron en la vida, si se confiaron en la vida, si se confiaron en la vida, si se confiaron en la vida. En el momento se refiere a la vida y en el mundo. El y a tin o no me hambre. Pero ¿Es que es un pecado? Si, lo digo, que es un pecado. Pero me hambre en la boca. Si, lo digo, me hambre en la boca. Pero algo que me hambre. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.